¿Por qué es necesario reservar el acceso a la tierra y a los recursos naturales a las pequeñas explotaciones agrícolas? Desde hace varios años, los inversores privados toman el control de superficies de tierras extensas para crear grandes explotaciones agrícolas, sobre todo en los países del sur. Los gobiernos apoyan estos proyectos y a menudo les reservan las tierras más fértiles y mejores situadas, por ejemplo, cerca de las infraestructuras. Esto tiene consecuencias sociales, ya que algunos ciudadanos son desplazados sin indemnización y consecuencias medioambientales, especialmente porque estas grandes explotaciones usan muchos productos químicos. Entonces, ¿por qué los gobiernos facilitan dichos proyectos? Según ellos, las grandes explotaciones producen más que las pequeñas explotaciones y son más rentables. Para comprobar esto, comparemos ambos tipos de explotaciones. Una gran explotación usa máquinas agrícolas, emplea trabajadores asalariados y produce grandes cantidades para el mercado. Generalmente, solo produce un único tipo de cultivo. Sin embargo, una pequeña explotación suele estar gestionada por una familia que usa herramientas manuales o a veces máquinas. Produce varios cultivos con el objetivo de alimentarse, pero también de vender en los mercados. Sus ingresos suelen ser bajos porque dispone de superficies de tierra pequeñas. Pero, ¿cuál de estas explotaciones es más eficaz? Para producir el equivalente a 1.000 euros de producción por hectárea, una gran explotación debe conseguir semillas, fertilizantes químicos y carburante para las máquinas. También debe comprar pesticidas porque el monocultivo favorece la emergencia de parásitos. Por tanto, de los 1.000 euros quedan aproximadamente 300 euros. Tomemos ahora el ejemplo de una pequeña explotación. Suele tener un rendimiento más bajo por hectárea, por ejemplo, el equivalente a 800 euros de producción, pero recupera las semillas gracias a sus cultivos, usa estiércol como abono y compra poco carburante. También limita los pesticidas porque la diversidad de los cultivos se presta menos al desarrollo de las enfermedades. De los 800 euros quedan 600 euros. Por lo tanto, las pequeñas explotaciones agrícolas producen más valor por hectárea. Son unos 500 millones en el mundo y representan más de las tres cuartas partes de la producción agrícola. Entonces, ¿por qué las grandes explotaciones parecen más rentables? Porque los inversores tienen acceso a superficies muy grandes casi de forma gratuita y generalmente pagan poco a sus trabajadores y no pagan o pagan muy pocos impuestos o tasas. Por lo tanto, el acceso a la tierra y al agua, pero también a los créditos y a los apoyos públicos, debería reservarse prioritariamente a las pequeñas explotaciones en todo el mundo. Gracias por ver el video.